¡Suscríbete! 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 ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! Bueno, cambiada. ¡Ahora! ¡Eso, bien! ¡Cuidado atrás, que te va! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve para acá! ¡Ven! ¡Eprima ahí! ¡Todos los grises delante tuyo! ¡Váyase! ¡Váyase usted solo! ¡Deja de chomber! ¡Ve! ¡Vame! ¡Chucha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, broques! ¡Vamos, certains! ¡Vamos, entonces! O,urs! ¡Lo quemo, Alejandro! ¡No habíamos contacto?! ¡Baja arriba, José! ¡José! ¡Tú andas! ¿Por qué están multiplicándoles? ¡Suscríbete! ¡No puede, Galindo! ¡Galindo, no puede correr! ¡Abre! ¡Toca! ¡Toque, toque, toque! ¡José! 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 ¡Arriba, hacia arriba, hacia allá, hacia allá! ¡Conséis! ¡Arriba, hacia allá! ¡Arriba, hacia allá, hacia allá! ¡Perdón, perdón! ¡Após, após, após. ¡Após! ¡Ahí, déjame. ¡Báselo! ¡Báselo! ¡Ánda arriba, abandono! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Sólo ¡Lizbam!